Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos, un vlogcito coquetito con el Rishi Aquí andamos, amigos les contamos Andamos preparando el set, el nuevo set donde vamos a grabar algunos podcasts Podcast que por ejemplo donde la persona no pueda subir escaleras Lo vamos a grabar en este nuevo lugar Y lo tenemos que acondicionar para tal Entonces tenemos que buscar un fondo, buscar pues algo que lo haga un poquito más llamativo Así que pues a eso nos dirigimos Vamos ahí, tengo hambre amigos, pero no sé qué comer Taco fish, vamos al fishies Vamos otra vez Vamos al fishies amigos, a charla papa y después por las telupas Aquí les vamos a poner la etiqueta del video del fishies Ah, neta, vayan a ver ese video, está muy bueno Por acá, por acá Ya, ahorita nos vemos Amigos ya llegamos aquí al fishies Que si no han visto la reseña de este lugar vayan a verla Bueno, ahí pasó en la tarjetita Y nos regaló, bueno nos dejaron aquí un fishies ¿Quién es un desnudo, güey? No manches Sí, güey ¿En dónde? En Sonora En Sonora No manches, amigos de Sonora Igual, por ejemplo Ando Vichy Me voy a perrar Vichies en mitad Vichito Vichito Pues vichito, amigos, es el jugo del, digamos, del camarón O sea, el jugo con el que hacen, con el que cuecen el camarón Y aquí, miren mis caquitos Un chile-chis Y un gris Ahí por si no los conocen Les digo, vayan a ver ese video Está bastante bastante bonito Ay, papaya Está bueno el Vichy, güey Sí, está bien rico Sí Este levanta muertos, ¿no? Ah, sí, amigos Este para la cruda Cuando andas bien crudo Que ya un día anterior te pusiste una buena Está Está bien Vamos a probarlo Vamos a Vamos a ver qué tal Ay, pendejo, me queméjo Está bueno, amigo Muy bien Véale Vamos a comer Y ahorita nos vemos Pepe, pepe Amigos, pues ya sabemos del, del, ahí del Vichy De los taquitos Que realmente están deliciosos Ricos y muy grandes No manches Yo me comí dos y ya que ya estoy en tope Eh, ahorita ya nos dirigimos a las telas, amigos A ver, a ver qué opciones hay Tenemos varias ideas ahí Pero, pues hasta no ver Pues no vamos a saber Amigos, aquí andamos en el surtidor de Tapicero Y, pues ya Ajá Esto me viene 1,40 de ancho 1,40 Y 154 Escogimos esto Está bonito Sí, yo que Entonces, ¿qué, dos? Yo lo sé Tú, dime ¿Es video musical? No Me dedico a hacer videos en internet Y tengo un podcast Ya vamos saliendo aquí del surtidor de Tapicero Allá veis, Rishi, el rollo Agarra el rollo Un vallecito Amigos, ¿qué vamos, eh? She La Stop Ah, miren Mencionenlo para dejarla seguir Allá está She La Stop, amigos Donde grabamos hace unas semanitas Les vamos a dejar la etiqueta de ese video Oigan, vamos al estudio Donde vamos a grabar Bueno, no Pero vamos a la casa, ¿no? Por las cosas Ok, vamos a la casa Por las cosas Y al estudio, amigos Érale Dar al marquito skill, ahí No, no está el patrón ¿Aló? ¿Voy comien? Casi chocamos Casi chocamos Casi chocamos Para el podcast Porque tenemos grabación En dos días Pero el día de mañana Yo voy a estar ocupado Y Rishi se va a encabrar de De, ¿cómo se llama? De acertear todo, amigos O sea, de acumular todo Así que Pues ahorita Vemos qué show Con huevos A ver, pues Ya hace rato Llegamos aquí a la casa Y vean Toda esta gracia Producción Que manejamos Para los podcasts A veces No se ve mucho Pero sí son un buen De cosas Ahorita Vamos a echar todo el carro Y ahorita Que andemos por allá En el nuevo lugar Donde se va a grabar El podcast Pues les mostramos Érale ¡Uh! Saluditos Gato, déjame algo, güey ¿El tanto? Llévate el caballo Ya bajamos todo Ya andamos acá Aquí se va a grabar El nuevo podcast Demet Y pues nada, amigos Ahorita vamos a ver Qué pedo Cómo está la organización Aquí Porque En dos días Es la primera Grabación Aquí, amigos Así que Ahorita nos veamos Amigos, pues Aquí acabamos de empezar En vivo Para que la gente De TikTok También vea Que Que es lo que hacemos Aparte de TikTok Amigos ¡Ea! ¡Uh! Gracias a la ¿Qué pedo? Con la excepción Ah, su puta madre ¡Épico! Amigos, vean Ahí está Ya quedó Sí, music ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Amigos, pues Ya hace rato Me vine a mi casa A comer Que de hecho Me comí Unas 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 brochetas De pollo Bastante ricas Que por cierto Si no me siguen En Instagram Vayan Y síganme Esas brochetas Que hizo mi mamá Estaban Algo bien Algo Algo bien Pero bueno Ahorita ya voy De regreso Acá Donde Precisamente Están el Richie y el Demet Con todo el set Del podcast Estamos checando Unas cosas Del audio Que Que traíamos Un detallito Ahí Que a lo mejor Ustedes no lo perciben Pero nosotros Sí Pero que pues A nosotros Siempre nos ha gustado Tener la mejor calidad Entonces Ahorita voy para allá Voy a checar Cómo está el cuadro Y ahorita nos vemos Me vine a pie Porque realmente Está muy cerca En mi casa Ni para qué saco El carro Oigan amigos Por cierto Miren Estos tacos Aquí por donde voy pasando Son de un amigo A ver si venimos Pronto A grabar aquí Y ya saben Probando comida Del mocillo Amigos Ya llegué aquí En el En el En el estudio Pero vean Que chingón se ve Lo nuevo Así se va a grabar El podcast El día viernes Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Sí La madre Que no sé quién Y para Está muy muy perro Amigos Ya Aquí andamos Eh ¿Por qué traigo lentes? Amigos Pues Ya quedó Ahí el Setup Para El Podcast Amigos Bueno Falta Pues obviamente Al final de tarde Eso se hace Ya que llegue El invitado Amigos Como acomodar La cámara Y por ejemplo Como por aquí Tiene que pasar Pues en su silla De ruedas Pues está Está complicado Ahorita poner la cámara O fijar la cámara Y además Tenemos que hacer Ajustes de altura Y todo Y se show Así que Pues todo eso se hace Ya una vez que llegue El invitado Amigos Pero bueno Aquí vamos a terminar El podcast Sigan a Rishi En Instagram Amigos Y al Demet También sigan Entonces sigan ¿Cómo es? Antecristo Mexicano Antecristo Mexicano Amigos Pues A mí Ya saben Que me pueden seguir En todas las redes sociales Igual Que En todas X El Avelab En todas las plataformas Instagram Facebook YouTube Y Todas las demás Así que Pues nada Recuerden Si les gustó Dejar Sumanita arriba Suscribirse Y activar La campanita De notificaciones Además Pues comenten Amigos Que les pareció El video Nos vemos en un próximo video Hasta luego Rootplay Me distraje Un bien pirata Tomados Tomados Amigos Nos vemos en un próximo video Y recuerden siempre Vivir Una vida Sin limitaciones Conos Adiós Ahora te di Para poner algo De Que se va Totalmente Verdad Hasta más Para que No No Se pone Porno Ahí O te pongo Un peneje Ahí 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 Adiós Adiós Adiós